Economía hoy, democratizando la educación financiera. Ahora, el Banco Central, el pasado 31 de enero, de acuerdo con el artículo 14 de su ley público, el programa macroeconómico, que ahora nos puedes explicar, bueno, qué es eso, el programa macroeconómico, pero ahí lo que están previendo ellos es que, en ausencia de una reforma fiscal, el ajuste sería de una magnitud importante tal que el déficit subiría al 7.2 en el 2018 y casi al 8% en el 2019. Siendo esto así, Luis, la alternativa es que la Asamblea Legislativa pueda aprobar unos proyectos que están presentados ahí, especialmente uno que llaman el fortalecimiento de las finanzas públicas. Si nos pudieras hablar de ese proyecto en particular, en qué consiste, qué es ese tema de venta, saliva, qué es el tema de la renta global, si se tocan o no se tocan los gastos. Sí. Con un déficit de la magnitud que está teniendo el gobierno, algo hay que hacer, ¿verdad? Y lo que se ha planteado es ese proyecto a nivel de Asamblea Legislativa, aparte de lo que tiene que hacer el gobierno en medidas ejecutivas o administrativas. El proyecto lo que incluye es un cambio de lo que es el impuesto de ventas a lo que se llama un impuesto de valor agregado. Ahí básicamente lo que implica el cambio es que hoy en día el impuesto de ventas lo pagan los bienes, pero no los servicios. O sea, los servicios, únicamente algunos pocos servicios pagan impuesto de ventas. Con el IVA todo va a pagar, claro, digo todo porque en teoría es todo y después empiezan las excepciones, entonces se habla de que una canasta básica alimentaria reducida va a estar exenta y algunos servicios como educación o salud podrían estar a una tasa menor. Pero la idea del IVA básicamente, en términos muy sencillos, es tratar de ampliar la base, o sea, que muchos servicios que hoy no pagan impuestos sí tengan que pagar después. La discusión ahí está si va a ser la tasa, va a ser al 13 o que es la que está hoy para ventas, o va a ser el 15, ¿verdad? Pero en cualquiera de los dos casos significa más recaudación de impuestos para el gobierno. Perdón, que el estimado del gobierno en el 2019, por esa vía, es recaudar el 0.9. 0.9%, un poquito menos del 1%, que es casi la mitad de lo que se está pretendiendo recaudar con todo el paquete. La otra parte es en impuesto de renta. En impuesto de renta, bueno, hay que ver cómo queda la versión final, pero de lo que se ha hablado es que ganancias de capital sean grabadas. Hoy en día ganancias de capital son exentas. O sea, alguien que tiene un terreno y lo vende 20 años después de la ganancia que obtuvo, no paga impuestos, bueno, lo quieren grabar. No tengo claro al final si se va a incluir la parte de tasas de interés. La tasa es del 15%. Del 15% sobre ganancias de capital. Sobre rendimientos financieros, que llaman, o sea, lo que se recibe de intereses de bancos. Ahí la discusión, no sé la última versión cómo ahora ha quedado, pero también pensaban pasar del 8 al 15. Entonces ahí hay un golpe al tema de ahorros. Y se había hablado también de que las escalas de salarios o de ingresos más altos, subirle la tasa de impuestos, que hoy el tope es el 20 y pasaría al 25. Correcto, sí. Entonces, digamos, esa combinación de ingresos... Cooperativas algo también viene, cooperativas grandes. Las cooperativas grandes se había propuesto, pero yo creo que en la redacción ahí está. 15%. Hay un Estado como cambiándola y ahí estarían todos esos temas. ¿Eso en el lado de ingresos es lo que se está proponiendo? Esta reforma de renta global, a veces se confunde con la renta mundial, que nos pudieras ahora aclarar ese tema, nos daría en el 2019 0.5% según este gobierno. Bueno, el tema de renta mundial, que es que los costarricenses hoy en día tenemos una renta territorial que los ingresos que cada persona devenga, sea por servicios profesionales, por trabajo, por intereses de rendimiento, de lo que sea, solamente se pagan impuestos sobre lo que se generó aquí en Costa Rica, el trabajo generado aquí en Costa Rica, no en cualquier parte del mundo. Renta mundial es que habría que declarar lo que se gane en todo el mundo, eso no está incluido. Y renta global, que también es otro concepto, es un concepto diferente que lo que incluye es, ahí lo que se hace es que las rentas de diferentes fuentes de las personas se juntan en una sola declaración. Es la persona que tiene salario por trabajo, además tiene ingresos por actividades profesionales, pero además puede ser que tenga ingresos por alquiler de alguna casita que tenga por ahí, tiene ingresos financieros por algunos ahorros que pueda tener, puede tener ganancias de capital. Todo eso se suma en un solo paquete y se graban sobre, digamos, el acumulado de todo. Hoy en día lo que se hace es, si yo tengo un salario porque trabajo, pago impuestos de los salarios, si tengo ingresos por los ahorros, pago el 8% que es hoy o si es exento, pues el cero, y entonces cada uno es diferente. Esa idea está por ahí, yo no sé si eso se va a incluir en este paquete, entiendo que no está incluido todavía en el de fortalecimiento, pero se está discutiendo a ver si se puede incluir o no. Es un sistema que es, me parece a mí que es más justo, tiende a ser más justo, pero sí es más complicado administrar y habría que ver si la tecnología que tiene tributación directa es suficiente para poderlo controlar. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.